Brian, voy a sacar esto, pero yo soy un bebé y solo los patanes nos dejan ganar a los bebés. ¡Ay, Dios! ¡Pero mira qué día! Habitualmente yo estaría adentro escribiendo y tú estarías trabajando en tus máquinas. Pero aquí estamos disfrutándolo. Sí, es un buen cambio. Ah, espera, tengo que ir por mis rodilleras. Las usé para... para otra cosa. Pero bueno, ahora vuelvo. ¡Brian, cuidado! ¡No, Brian! ¡Santo Dios! ¡Brian! ¡Brian, puedes oírme! ¡Santo Dios! ¿Qué te pasó? Ese tipo era un idiota. Clínica Veterinaria de Cuajo Mamá, ¿Brian va a estar bien? No lo sé, Meg, pero este es el mejor veterinario de Cuajo. Brian está recibiendo la mejor atención. Tuvo que compartir la ambulancia con un pollo. Oye, ¿no deberías estar corriendo? ¡No me hables! Tienes muy mala reputación en la comunidad de los pollos. Doctor, ¿cómo está Brian? ¿Se recuperará? Lo siento mucho, señora Griffin, pero las lesiones de Brian son muy severas para salvarlo. No sé cuánto tiempo le quede de vida, pero le sugiero que entren todos a despedirse. ¡Santo Dios! ¡Brian, no! No puedo creerlo. De verdad. Maldición, Brian, no puedes morirte. Íbamos a hacer muchas cosas juntos. Íbamos a practicar Windsor. Yo iba a ser mejor que tú, pero los dos seríamos buenos. Oigan, creo que Brian intenta decir algo. Ustedes me han dado una vida maravillosa. Los amo, familia. Lo siento. Se ha ido. Dios mío. Entonces... Sí, Chris. Me temo que... Me temo que nuestro Brian murió. ¡Gracias! 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 Gracias.